Mi nombre es Marta Polo, yo soy cosmetóloga de 25 años y estoy trabajando con Bruno Basari. Bruno Basari para mí ha sido lo máximo que he podido adquirir en productos para la belleza, porque me ha dado resultados, la gente está feliz, he visto cambios en mi vida personal, cambios en mi cara y también he visto cambios en el físico de mis clientes que han mejorado y mi carta de presentación ha sido la línea de Bruno Basari como tal y con Eder, que a través de su tecnología me ha ayudado a dar los resultados más eficaces, más ha tardado los procedimientos, no han sido muy largos, me ha ido a hacer más rápido los procedimientos. ¡Estoy contenta!